La prestigiosísima emisora, de domingo a jueves, está el programa de Héctor Rossi, Noche Paranormal. Y nosotros tenemos una retarde paranormales. ¿Ahora? ¿Es momento? Ahora, porque tenemos historias terribles. ¿Le digo una cosa? Esta historia es mucho más terrible de cualquiera de las historias que cuenta Héctor Rossi. Acuérdese. ¿En serio? Héctor Rossi lo hace de una manera brillante. Yo no le digo ni a los talones, lo hace muy bien, porque aparte le pone efectos, el tono de voz. En turdera. Sí, mira, ¿cómo dice turdera? Escucho turdera y me da miedo. La palabra turdera da miedo, ¿no? Y dicho por Héctor, más miedo todavía. Es el campo minado y la zona maldita. ¿Por qué? Por eso, señoras y señores, tengo acá un texto que da pavor, ¿eh? Yo no lo leí. El título nada más me da pavor. Que alto el techo de la radio. Sí. ¿Te sigue el título? El título es ¿Has subido a ver a los niños? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! No, no. Señoras y señores, una nueva historia aquí en Retarde Paranormales. ¡Fuerte, chico! El coro. ¡Han subido a ver a los niños! ¡Se cayó de horto! ¡Vicky! 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 ¿Estás bien? ¡Para, espera que se cayó Vicky! ¿Estás bien, Vicky? ¡Se cayó de horto! ¡Ay, ¿en serio pasó esto? ¡Sí, se cayó! ¡Aca! ¡Esto tiene que ver con el texto! ¡En el pasillo! ¡Esto tiene que ver con el texto! 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 ¡Esta roja! ¡Rossi! ¡Rossi hubiese dicho que es una actividad paranormal! ¡Sentate, por favor! ¡Sentate, Vicky! ¿Estás bien? ¡Y está filmado creo que por ella misma la caída! ¿Qué te pasó? ¡Ya te había pasado vos! ¡Es todo tu culpa! ¡Ven! ¿Por qué es mi culpa? Porque dejaste esa maderita de mierda ahí Marco Bondino lo dejó Marco puso No, puso Fue tu maderita de mierda Pero no, pero yo tengo la culpa Que vos no veas para abajo, gato, caminas Tremendo Aclaramos que hace mucho calor en el estudio Pusimos una maderita para sostener la puerta La puerta tendría que estar cerrada Sí, bueno, pero si no anda al aire ¿Qué querés que haga? Que me muera acá, deshidratado, boludo Yo casi muero de un golpe Ah, prefiero que te mueras vos y no yo Hoy hay líos en la familia hoy, eh Che, espera, espera No está la maderita Es terrible lo que acaba de pasar aquí en el estudio Estaba por comenzar a leer esta historia Y Vicky se tropezó antes de ingresar Ay, Dios mío ¿Por qué lo cuentas? Fue realmente terrible Yo creo que fue un espíritu Realmente un mirado Que la abdujo Voy a arrancar con la historia Titulada Has subido a ver a los niños Una adolescente Está cuidando por primera vez a sus niños En una casa enorme y lujosa Qué lindo Acuesta a los niños en el piso de arriba Y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión Suena el teléfono Teléfono de 1850 El teléfono sonaba, sonaba Y se preguntaba Tendré que atender el teléfono Y a juzgar por su voz El que llama es un hombre Que empieza a jadear ¿Qué da lo ahí? ¿Qué da lo ahí? ¿Qué da lo ahí? El aliento El asma que tenía ¿Qué llamó? Ríe de forma amenazadora Y pregunta Buenos días No, no Y pregunta ¿Has subido a ver a los niños? Ay, Dios mío La niñera cuelga convencida de que sus amigos le estaban gastando una broma Pero el hombre vuelve a llamar Muy, mucha pelota Qué encha pelota Qué encha pelota Y la Adriana la niña Atiende y pregunta de nuevo Otra vez Ha subido a ver a los niños Ella cuelga toda a prisa Pero el hombre ¿Otra vez? Es inaguantable ¿Vuelve a llamar el hombre? Pero el hombre llama por tercera vez Y sigue llamando Hasta que La niñera atiende el teléfono Y esta vez La voz dice Ya me he ocupado de los niños No Ahora Voy por ti No te puedo creer La niñera está verdaderamente asustada Llama a la policía Y denuncia las llamadas amenazadoras ¡Mire! La policía pide que si vuelve a llamar Intente distraerle el teléfono Para que les dé tiempo A localizar la llamada ¡Claro! Es elemental Que bien la policía Es muy rápido Es muy yanqui esto ¿No? Te vas a decir La policía de la central Primero 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 es un milagro que te atienda No hay chance Vamos a agarrar la cara de ahí Que te crean esta pelotude Segundo Pero bueno Sigamos Chicos Como era de esperar El hombre llama de nuevo No No Ya es raro Estén de los niños en el orto La niñera le suplica Que la deje en paz Y así le entretiene No Pero ya entendió Pero ya entendió Ya entendió No No cortó ¿Cortó? Ahora vuelve ¡Basta! La niñera le suplica Que le deje en paz Sí Y así le entretiene Él acaba por colgar Sí De repente El teléfono El teléfono suena Dale otra vez No bueno Pero es un montón La mano sangrienta El teléfono suena de nuevo Y a cada timbrazo El tono es más alto Y más estridente Lo que le va a venir el teléfono Chicos Vamos En esta ocasión Es la policía Que le da una orden urgente Salga de la casa Inmediatamente Oh Oh Pero viene acá Así termina ¿Qué es? ¿Es el final? No, no Falta una frase Termina como el orto Salga Salga de la casa No, sí Tiene remate Pero es un remate muy pelotudo Lo remataron a todos Retomo En esta ocasión La que llama Es la policía Que dé una orden urgente Y le dijo Salga de la casa Inmediatamente Oh Las llamadas Vienen del piso de arriba Esta historia es real Y acá al lado Está real Un beso Há